El oído Es un conjunto de órganos Cuyas funciones principales Son dotar de audición Y equilibrio al cuerpo Es un órgano que se encuentra Muy desarrollado Principalmente En mamíferos inferiores terrestres Y acuáticos Tal es el caso De los félidos Y de los grandes cetáceos Los cuales poseen Una gran evolución fisioanatómica Es decir Han hiperdesarrollado Mecanorreceptocitos Especializados en destacar El sentido del equilibrio Y audición En perfecta armonía Algunas personas se atreven a decir Que en el caso de los humanos El oído No está tan desarrollado Al no poseer esta evolución especial Cabe destacar Que en esta oportunidad Tocaremos únicamente La capacidad del oído Como órgano fonoreceptor Sin entrar en mayores detalles De su capacidad Para regular lo que es el equilibrio El sonido humanamente audible Consiste en ondas sonoras Que se producen Cuando las oscilaciones De la presión del aire Son convertidas En ondas mecánicas En el oído Y percibidas por el cerebro El espectro O rango audible Se haya conformado Por las audiofrecuencias Es decir Toda la gama de frecuencias Que pueden ser percibidas Por el oído humano Un oído sano Y joven Es sensible A las frecuencias Comprendidas Entre los 20 Hz Y los 20 kHz No obstante Este margen varía Según cada persona Y se reduce con la edad Llamamos Presfiacusia A la pérdida de audición con la edad Fuera del espectro audible Se encuentran Por encima Los ultrasonidos Ondas acústicas De frecuencias Superiores A los 20 kHz Por debajo Los infrasonidos Ondas acústicas Inferiores A los 20 Hz Un Hz O hercio Es una oscilación De la onda De sonido Por segundo O sea Una cuerda de guitarra Que suene A 200 Hz Por ejemplo Está moviéndose De tal manera Que pasa Por el punto En que se encontraba Cuando estaba en reposo 200 veces Por segundo Pero bien Si es cierto Que hay animales Como los mamíferos Depredadores Que tienen la capacidad De percibir Señales sonoras A kilómetros Y en un rango audible Más amplio Que el humano Los cetáceos En este caso Utilizan Su potente sentido De percepción Del sonido Para comunicarse A grandes distancias De un modo parecido A como lo hace El sonar De los submarinos También están Los murciélagos Que realizan Acciones similares A estas Y seguían En la oscuridad Usando las ondas Del sonido Como radar Para poder volar Sin chocar Y para cazar Obviamente Es difícil Encontrar a alguien Con estas capacidades Si No diremos Que es imposible Ya que Existe alguien Con esta misma Capacidad De ecolocación Por medio del sonido Su nombre Es Juan Ruiz De Los Ángeles California Ciego de nacimiento Al igual que Daredevil Juan Ruiz Visualiza el mundo A través de una forma De sonar Semejante a la técnica Utilizada por los Murciélagos Y delfines Él estuvo en el programa De Los Superhumanos De Stan Lee Transmitido por History Channel ¿Será Que Él es un superhumano O nosotros La mayoría Somos quienes Hemos perdido capacidades Que pudimos haber tenido En un pasado remoto Es decir Hemos involucionado Que es el proceso Contrario a la evolución Es echar para atrás Degeneración Y decremento De capacidades Esto da mucho Que pensar ¿Será que Oímos Hasta donde debemos? ¿Están nuestros límites Establecidos En su justa medida? Desde una perspectiva Que algunos verían Como optimista Se podría decir Que sí Imagina por un momento Rangos Audibles Infra E hiper espectrales Oír el paso De las hormigas Al caminar Las conversaciones Vacías De otros Sonidos De procesos Fisiomecánicos De tus vecinos A kilómetros A la redonda El que está en el baño El que está roncando El que está hablando Discutiendo Peleando El que se suena la nariz Chasquidos Mientras comen Y hasta Quienes están compartiendo Su momento Íntimo Todo esto Sin mencionar Los ruidos Las bucinas De los automóviles Maquinaria pesada La música Que no te gusta Etcétera Etcétera Incluso Algo tan lindo Y reconfortante Como el canto Matutino De las aves Y el sonido De la madre naturaleza Dándote los buenos días Sería torturante Todo tan fuerte Todo al mismo tiempo Tanto a la vez Y ciertamente Y por fin Llegando al punto Principal de este tema Déjame decirte Posees Esta capacidad En pequeña medida Nuestros límites Están fijados Un poco más alto De lo que consideramos De ahí Que podamos percibir El sonido del silencio Ese pitido Que en algunas oportunidades Puede tornarse Insoportable Al punto de que Tengamos que hablar O hacer algo Para no escucharlo Sin sentir Su presión En nuestros oídos Pero ¿Qué es? El sonido del silencio Es nada más Y nada menos Que nuestros oídos Captando El sonido Que producen Los átomos Que es como llamaron A la mínima expresión De la materia En movimiento Si Por increíble Que suene Cuando todo Está en silencio Y plena quietud Podemos escuchar Algo tan sutil Como partículas Elementales Dejando Dejando Ese rastro sonoro Mientras Realizan Sus movimientos Interacciones En el mundo cuántico En fin Cuando hacen Cosas de átomos Entonces dime ¿De verdad Cree Que nuestros oídos Son de capacidades Incompletas O con límites Fijados A bajos estándares Sensoriales No parece Cosas de átomos 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 Gracias por ver el video.